Pero en toda esta historia, amigos, Sánchez tiene varios objetivos. Y los primeros objetivos del nuevo gobierno serán, atención, Ana Botín. Atención a esta noticia, así lo ponen en pantalla. Los primeros objetivos del nuevo gobierno serán Ana Botín e Ignacio Galán. Sánchez le tiene muchas ganas, ahí lo tiene. Dice, Pedro Sánchez mató al PSOE y lo ha recreado en Sanchismo. Una casta millonaria que vive del dinero público, es decir, del dinero de los demás. Y que cada día ha crecido más un número y horas y hay que colocar adecuadamente. Se trata de una casta dirigente de millonarios, de hecho. No necesitan un gran patrimonio porque usurpan a diario los bienes públicos y que se mantienen gracias a una economía subvencionada con el dinero de los demás. En cualquier caso, lo que Ruhalcaba calificaba como un gobierno frankenstein lo materializó Sánchez en el gobierno del Frente Popular, creando tras la Alianza de Socialistas y Comunistas y con el apoyo de independentistas. Es el Frankenstein I, obra del famoso Abrazo entre Sánchez y Pablo Iglesias. Pero la improta del sanchismo son las leyes homicidas y transhumanistas, aborto, eutanasia, etc. Y ahora, amigos, también aquellos que le han apoyado, aquellos que con su silencio han apoyado a esas grandes empresas, ahora son los objetivos de Pedro Sánchez. Y Ana Botín y el señor Galán, que han estado calladitos, ganando grandes resultados, pues ahora que se preparen. Porque ahora llega el turno de ellos. Llega el turno de ellos.